Actividad económica, lo público y lo privado. Muy buenos días, bienvenidos. A lo largo de estos 45 minutos compartiremos los siguientes temas. Iscamén continúa su campaña contra la mosca del Mediterráneo. Desde INTA concientizan a los productores cómo ser más eficientes. Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios nos comentan cómo están las operaciones en ese sector. Visitamos una bodega comprometida con el medio ambiente. Todo esto en nuestro programa de hoy. Nos acompañan. A auspicia este programa. Claro, es simple. Bueno, botellas de Coca-Cola. Todas y cada una de ustedes fueron elegidas para un momento muy especial en la vida de los argentinos. La Copa Mundial de la FIFA. Serán deseadas, besadas, tal vez reboleadas, tiradas al piso o apretadas. Pero así vivimos el fútbol acá. Y eso lo hace uno. Ustedes pueden cambiarle el sabor a la derrota. Ustedes pueden realizar el sabor de una victoria. Hagan lo que hace cada argentino. Muéstrenle al mundo lo que llevan dentro. ¿Listas para acompañar este sueño? ¿Vos trabajás? Tu plata también. Invertí en Montemar desde 5.000 pesos y hace crecer tus ahorros. Conoce más en montemar.com.ar Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Un producto para cada necesidad. Hogar, auto, moto, vida, praxis médica, accidentes personales. Estés donde estés, podés descargar tus certificados. Consultar vencimientos y hasta solicitar Triunfo Asistencia ingresando a triunfoseguros.com o descargando la aplicación por Google Play o App Store. Seguinos en las redes sociales. Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Campaña de vacunación antigripal de OSEP 2018. Sin gripe todo el año. Vacunate hoy. Si perteneces a los grupos de riesgo, podés vacunarte en forma gratuita en todas las dependencias de OSEP de la provincia. Recordá llevar orden médica, carnet de afiliado y TNI. La vacuna no enferma. La vacuna te ayuda a prevenir la gripe. Informate en osep.mentosa.gov.ar Trabajamos en la prevención. Porque nos importa tu salud, tu calidad de vida, tu bienestar. Prevención Salud. El bienestar se elige. A sólo 30 minutos de la ciudad de Mendoza, Bayeretti, desarrollos inmobiliarios, te brinda en Lavalle terreno y casa propia totalmente financiada hasta 30 años sin interés. Bayeretti, desarrollos inmobiliarios, construcciones en armonía con la naturaleza. Beltrán 372, local 4 Lavalle, teléfonos 494-1530 o 155-09-9308. Vivero de vid Emerger. Barbechos de alta calidad, en pie franco e injertados. Nos destacamos por cultivar nuestros barbechos sólo en suelos vírgenes, recién desmontados. No volvemos a utilizar estas parcelas para el mismo propósito. La mejor elección en Barbechos a raíz desnuda. Coordine visita con nuestros asesores. Emerger. Vivero de vid. Teléfonos 263-4475-565 o 263-468-0559. Comenzamos actividad económica comentándoles sobre esta campaña que por quinto año consecutivo lleva Iscamen a las escuelas. Se trata de la entrega de biocontenedores para luchar contra la mosca del Mediterráneo. Con la campaña se pretende dar a conocer sobre el combate que realiza la provincia contra la mosca del Mediterráneo. La entrega de un biocontenedor por parte de Iscamen que todos los años y desde hace cinco hacen lo propio en 700 escuelas de la provincia, antes fueron capacitados una cantidad importante de docentes que llevan como mensaje a los chicos de sexto grado sobre la importancia de sostener un asunto que promueve luchar contra este flagelo. Para nosotros un programa de comunicación de las cosas que hacen específicamente en toda la provincia el programa Mosca del Mediterráneo es muy importante y el rol de comunicadores que hoy tienen los chicos también creo que ha sido valorado por todos nosotros porque desde los temas como seguridad vial, cuidado del ambiente, el cuidado del agua y en este caso lo que es nuestro programa Mosca y el cuidado de la producción es fundamental porque el chico entusiasma, comunica, le comunica a la familia, le comunica a los vecinos, le cuenta lo que está haciendo y la verdad que para nosotros es una alegría muy grande sobre todo involucrar a los chicos del área urbana que tal vez no tengan tanto contacto digamos con una finca, con los árboles, que no lo puedan ver en su vida cotidiana pero alcanzan a conocer lo importante que es la producción para la economía mendocina, en qué estamos trabajando, en qué pueden aportar, de que todo lo que ellos hagan también es muy importante así es que bueno, exitosamente este programa ha ido creciendo año a año Desde hace más de dos décadas la mosca del Mediterráneo resulta un flagelo para nuestros cultivos es que la plaga amenaza nuestra fruta y horticultura al no ser aceptada comercialmente en distintos países, de allí el celo de nuestro gobierno en intentar mantener todos los esfuerzos necesarios para mitigarla, por ello es que con las barreras fitosanitarias más con la capacitación de docentes junto con la entrega de biocontenedores se intenta demostrar sobre la importancia de la sanidad vegetal en materias de lengua, matemáticas, ciencias sociales y también naturales abordando el tema de la lucha contra la mosca desde un modo interdisciplinario y moderno a través de una aplicación que también los jóvenes pueden bajar por internet Este es un programa que ya se viene implementando para los docentes de sexto grado En conjunto con la Dirección General de Escuela, el ISCAMEN nos hace esta propuesta y la bajamos como un contenido más dentro del diseño de sexto grado de todas las escuelas de la provincia porque consideramos que es un tema propio de la cultura de Mendoza y que no puede desconocerse el tema de la mosca del Mediterráneo Este año nosotros en la secuencia didáctica que le estamos proponiendo hoy a los docentes para que la puedan trabajar con sus alumnos relacionamos las disciplinas de lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales para que sea interdisciplinario Además como sabemos que nadie aprende si no es por necesidad o por interés en este caso la necesidad es erradicar este flagelo que afecta a la provincia y el interés es que sea incorporado a esta secuencia un TIC, el uso de las TIC y los chicos van a poder desde los celulares bajar una aplicación que es una realidad aumentada y van a ver la mosca en sus detalles, cómo evoluciona el gusano, la manzana y eso les parece muy llamativo Sacaste ese vuelo barato que tiene mil horas de escala y te volvés loco buscando un wifi gratis para conectarte en el aeropuerto mientras esperás ¡Olvidate! Ahora con Claro tenés Roaming America incluido en todos sus planes desde 4 GB para que puedas seguir usando tu Claro en toda América a precio local Ya lo sabés Si vas a viajar con o sin escalas tenés que tener un plan claro con Roaming America incluido Así vas a poder navegar, hablar y mensajearte como si estuvieras acá Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto Si no, comunicate al 0800 123 Claro y pedí tu plan con Roaming America incluido desde 530 pesos por mes Claro, es simple Invertí en ladrillos Suscribite a Cooperativa 12 de Junio que tiene 1200 casas entregadas Séptimo emprendimiento inmobiliario 250 viviendas detrás de Tadicor Frente al Hospital Carrillo en Las Heras Todo en cuotas Inscribite solo con tu DNI Inscripciones e informes en la sede propia de la Cooperativa Salta 2156 de Ciudad Telefono 425-8283 Actividad económica Lo público y lo privado Siga con nosotros Ya regresamos con más Actividad Económica Actividad Económica Es auspiciado por Actividad Económica Los 05-8283 Ah Hasta la Dimash Verde Si no, sin Si no, sin Vis en la edición Uneno Decarta Lic Les ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.megal.com.ar Megal, excelencia en aberturas Hay como me gusta el pollito de oro El pollito de oro es de lo mejor Hay como me gusta el pollito de oro El pollito es económico por tradición Desde 1968 fabricamos en Mendoza Galletitas, vainillas y alfajores de alta calidad Sol de Cuyo, Portal de Cuyo y Portal del Sol Galletas surtidas, rizadas, vainillas y surtido de animalitos También exquisitas pepas Pruebe nuestras tapas para alfajores Rosquitas nevadas y bizcochos de miel Encuentre estos productos en fábrica Sol de Cuyo, Portal de Cuyo y Portal del Sol Empresa Maipú Servicios de transportes Más de 55 años avalan nuestra trayectoria Grupos 2 y 10 Unidades confortables para pasajeros exigentes Servicios común Expreso y diferencial Empresa Maipú Hoy más que nunca Siempre un paso adelante En Diesel Campillay Nos especializamos en inyección Camon Rail De autos livianos y pesados Somos servicio autorizado Bosch, Denso, Siemens y Delphi Consúltenos antes de comprar su nuevo vehículo Poseemos un sofisticado equipamiento de escáner de última generación Diesel Campillay Un prestigio bien merecido en Cuyo Juan Guillermo Molina 277 Dorrego, Guaymallén Ahora en Serpol Atendemos a los afiliados de OSEP En más de 26 prestaciones de mediana complejidad médica Brindamos importantes descuentos para afiliados a PAMI Serpol 38 profesionales de la salud Para brindarles buena atención médica Serpol Más servicios médicos Atención preferencial En promoción Equipos de soldadura También Cilindros para gases industriales Y reguladores de presión nacionales Y para soldar con lo mejor Alambres y electrodos con arco Pagalos con ahora 12 y ahora 18 Por inauguración Nuevo local en calle San Martín 2959 de Ciudad Promo mundial Careta fotosensible de Argentina Oferta especial Máquina de soldar inverter Más un kilogramo de electrodos de regalo Sol Dexter Godoy Cruz 450 San José Guaymallé Y ahora también En San Martín 2959 Ciudad Por obras en calle Godoy Cruz Acceda por Francisco de la Reta Ay como me gusta el pollito de oro El pollito de oro Es de lo mejor Ay como me gusta el pollito de oro El pollito es económico por tradición A partir de la falta de mano de obra En las zonas rurales Desde INTA Se intenta concientizar a los productores Cómo usar la tecnología Y ser más eficientes Durante una jornada En la experimental de INTA Junín Se abordaron temáticas técnicas Y prácticas sobre la eficiencia Para el desarrollo de cultivos Especialmente Sobre la mecanización Y las herramientas Para modernizar Como así también Abordar en estructuras de costos Para lograr mejor rentabilidad Estuvimos viendo un poco Algunas de las presentaciones Del equipo de economista Que tenemos Y bueno Planteamos que Gran parte de los costos De producción Incluyen lo que es Mano de obra intensiva Entonces bueno Por un lado Desde INTA Nosotros no podemos salir a manejar Ni el costo De De algunos insumos Ni el precio de venta Ni la relación cambiaria Pero si podemos trabajar En lo que es La estructura de costos De esa producción Entonces bueno Apuntando Cuáles son Las situaciones Donde más demanda Mano de obra Que es poda Y cosecha Bueno Sobre eso es que Estamos trabajando En la adaptación De cultivos Y Reorganizar un poco Con distintas herramientas O con la mecanización Completa Para bajar O para mantener La estructura de costos En una actividad Que sea una actividad sustentable La idea es que Cada vez que Uno pueda convocar A un grupo de productores Vengamos con Con varios mensajes Tanto A nivel nacional Como fue La presentación Por el coordinador Del programa Cambio Rural Que es con el cual No es cierto Podemos Trabajar y asistir A grupos de productores Como Con el gobierno provincial Y con los municipios No es cierto En bajar algunos Mensajes De Como fue en este caso De El plan que tienen De costo Para bajar Los costos energéticos A través de Créditos Para tomar Alternativas Ante Bueno La crisis energética Ver cómo Poder intercambiar Fuentes de energía A energía más renovable Como puede ser Propiamente La de Generación De su propia Energía solar O el recambio De equipamientos Motores O luminarias Para bajar Su propio Costo energético Sin dudas El aporte del programa Cambio Rural Viene promoviendo Desde hace 25 años El asociativismo De productores Y con ello El compartir Experiencias No es que Desde este programa Se sostenga La mecanización Por encima De la mano De obra Más aún La idea Es darle Promulgación A la inclusión De los trabajadores Dentro de los eficientes Desarrollos Que hacen crecer La producción No se busca Reemplazar Sino optimizar Porque la verdad Es que ninguno Está interesado En que menos gente Tenga trabajo Sino todo lo contrario Pero Las circunstancias Y la situación Nos lleva a pensar Otras formas de trabajo Y otras formas De organización Y en ese sentido Los grupos De cambio rural Tienen una ventaja Al compartir Todos los meses Reuniones Información Capacitaciones Y cosas en común Los grupos Que tenemos En nuestra zona En la zona este Son principalmente Vitícolas Y eso responde A que es la principal Actividad agrícola De la zona En tal sentido Las organizaciones De los grupos Se enfocan En Disminuir los costos Mejorar La parte productiva Y organizarse Buscando alguna Forma de asociación Que les permita Otras ventajas Esos son los tres pilares Que mueven A los grupos De cambio rural No podemos Pretender Seguir haciendo Las cosas Que nuestros abuelos Hacían Por más Que los buenos Recuerdos Que nos traen Y aquello Que hizo grande Esta provincia Sino que hoy Toda esta Actividad Relacionada Con la viticultura Tiene que ir Ayornándose A de cuando sea A los tiempos Que hoy corren Y a la Mecanización Que esto conlleva Para hacer Más linda La vida De nuestra gente De campo La vida De nuestros Trabajadores Y sobre todo Para cubrir Las expectativas De mano de obra Que hoy Son cada vez Más escasas Y con aspiraciones De cosas mejores Que las que Nuestros abuelos Hacían Invertí en ladrillos Suscribite a Cooperativa 12 de junio Que tiene 1200 casas Entregadas Séptimo Emprendimiento Inmobiliario 250 viviendas Detrás de Tadicor Frente al Hospital Carrillo En Las Heras Todo en cuotas Inscribite solo Con tu DNI Inscripciones E informes En la sede propia De la cooperativa Salta 2156 De ciudad Teléfono 425 8283 ¿Ya estás vendiendo Por internet? ¿Tenés tu tienda online? Tenés que dar el primer paso Para ingresar al mundo digital Y lo tenés que hacer Con total éxito ¿No sabés cómo? Para eso te ofrecemos Nuestros servicios Y soluciones integrales Las ventas por internet No tienen horarios Las oportunidades Son las 24 horas Los 365 días Ganá clientes De todo el país Aumentá tus ingresos Y reducí tus costos Ofrecé cuotas Sin interés Y envíos gratis Posicioná tu marca Lográ que te reconozcan Y sumá seguidores diarios Que te compren Productos o servicios Podés estar en la playa En la cama O en un bar Y aún así Trabajar en tu e-commerce Vendiendo y ganando dinero Empezá hoy A vender sin límites Por internet Y solo disfrutá Ver cómo creces Generación e-commerce Te asegura el éxito De tu negocio En internet Actividad económica Es auspiciado por Hсли o a-r Trabajar en tu e-commerce Y solo El terribly Que te asegura De tu negocio De tu negocio De tu negocio En el bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.megal.com.ar Megal, excelencia en aberturas Hay como me gusta el pollito de oro El pollito de oro es de lo mejor Hay como me gusta el pollito de oro El pollito es económico por tradición Desde 1968 fabricamos en Mendoza Galletitas, vainillas y alfajores de alta calidad Sol de Cuyo, Portal de Cuyo y Portal del Sol Galletas surtidas, rizadas, vainillas y surtido de animalitos También exquisitas pepas Pruebe nuestras tapas para alfajores Rosquitas nevadas y bizcochos de miel Encuentre estos productos en fábrica Sol de Cuyo, Portal de Cuyo y Portal del Sol Junto con los movimientos que han ocurrido en nuestro país Respecto a la volatilidad cambiaria Consultamos a los directivos Del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios Para conocer Qué tipo de operaciones Se están llevando a cabo La esta inflación y los fantasmas De una recesión llegan al oído De quienes pretenden invertir En negocios inmobiliarios Las repercusiones sobre los movimientos Como el dólar Las elevadas tasas para financiarse Y los retrasados salarios Para acceder a una fuente de crédito Que sirva para acudir En todo caso al acceso de la vivienda Podrían hacer temblar Las estadísticas anuales Sobre adquisición de propiedades inmobiliarias Siempre pasó lo mismo Siempre es que se movió el dólar Lamentablemente tengo que decir Que el mercado inmobiliario reaccionó en contra Se paralizó, se amesetó Pero esto es un tiempo determinado Independientemente de a dónde llegue A estabilizarse la moneda Esto es una cuestión de tiempo Y cuando yo le digo tiempo No le estoy diciendo mediano y largo tiempo Le estoy hablando de corto plazo Corto plazo significa dos semanas Si en dos semanas La volatilidad de la moneda dura En este caso el dólar Se llega a estabilizar La gente vuelve a tomar confianza Y vuelve a invertir Cuando uno se pregunta Que lo más difícil Es tomar la decisión Eso es lo más difícil No es la venta en sí misma La venta puede demorar Un tiempo determinado Pero lo más importante Es tomar la decisión De comprar o vender ¿Cuándo es el mejor momento? Hoy Porque lo que hoy parece caro Pasado mañana Con el nivel inflacional que tenemos Va a ser económico Entonces hay que hacer la inversión hoy ¿Sigue siendo rentable Invertir en propiedades? No solamente que está vigente Sino que yo le diría Que en términos generales A través del tiempo Siempre se ha demostrado Que invertir en inmuebles Siempre mucho más productivos Es más rentables Que invertir en otra moneda O invertir en otro tipo de inversiones Que son muy volátiles Sí podemos discutir Y podemos hablar Y podemos poner de acuerdo De por qué los inmuebles Se cotizan en dólares Entonces nosotros vamos encontrando Con distintas realidades Una de las realidades Yo le diría Córdoba, Santa Fe, Rosario No es lo mismo que Mendoza O Zona Cuyo Porque acá somos más conservadores De tal manera que a nosotros Nos gusta tener las cosas Mucho más tangibles Saber a dónde voy Saber cuál es la rentabilidad Y fundamentalmente Saber que lo tengo La inversión asegurada Que en otro tipo de inversiones No lo sé Todo dependerá Del vaivén De la economía financiera A nivel nacional En cambio Invertir en ladrillo Invertir en inmuebles Significa que yo lo puedo tocar Lo puedo palpar Lo puedo ver Y lo puedo hacer líquido En cualquier momento No necesito absolutamente nada No necesito un tiempo determinado El único tiempo que necesito Es el tiempo que me tengo que tomar Para comprar y o vender Respecto al tema alquileres ¿Cómo está el mercado? El mercado de alquileres Siempre va a funcionar bien El mercado de alquileres Lo vamos a segmentar Vamos a hablar de Viviendas habitacionales Con destino familiar Locales comerciales Y todo lo que es comercio e industria Industria paralizado Un 98% Para decirle 100% ¿Por qué? Porque hoy estamos Nos están devolviendo Algunos galpones Y nos estamos renegociando A la baja Algunos alquileres En locales comerciales Pasa exactamente lo mismo Por una sencilla razón Si el producto que vende el comerciante No tiene consumo Lo que antes era un costo fijo Acomodado Razonable Hoy pasa a ser muy pesado Hoy pasa a ser prácticamente impagable Entonces no puede No puede soportar el peso Del alquiler Que es parte del costo fijo Entonces eso produce Una cierta turbulencia En el mercado del locativo En cuanto a los locales comerciales Pero en el mercado de la vivienda Estamos recibiendo contraoferta ¿Qué significa esto? Antes la contraoferta Estaba pura y exclusivamente reducida A la compra y venta De inmuebles en general Ahora lo estamos recibiendo En el mercado locativo De vivienda Con destino habitacional Y familiar ¿Por qué? Porque el bolsillo Que paga el costo Del alquiler Es uno solo Es el inquilino Y al inquilino Difícilmente le puedan Reacomodar el salario De acuerdo a nivel inflacionario Entonces por eso Recibimos contraoferta ¿Qué le estoy diciendo con esto? Indirectamente Estamos hablando De que muchas veces Los propietarios Tienen una rentabilidad De un 0.4 Un 0.5 anual Que es el 50% De lo que hace 20 años Se estipulaba Como bueno Que era el 1% Hoy estamos en 0.5 Pero ni siquiera Con ese esfuerzo Alcanza a solventar El bolsillo del inquilino El pago del alquiler Y en esto Y en esto quiero hacer Un breve paréntesis En lo que es Las ciudades Y conurbano De las distintas Periferias De los departamentos Tenemos un problema La propiedad horizontal Propiedad horizontal Está sometida Al pago de expensas Y la expensa hoy Tiene un impacto Entre el 20 y el 25% Del valor Del alquiler Es decir Traducido a pesos Si yo estoy pagando Un alquiler promedio De 5.000 pesos Y voy a tener Un cargo Por expensas comunes Entre 1.000 y 1.200 pesos Con lo cual Ese 6.000 6.200 6.500 Tiene que ser El 30% Del ingreso Destinado Al pago Del alquiler Y o Las expensas Impuestos Y servicios Con lo cual Se le complica Al tomador De la locación Por eso es que Estamos recibiendo Contra oferta En el mercado locativo Con destino De vivienda habitacional Vivero de vid Emerger Barbechos de alta calidad En pie franco E injertados Nos destacamos Por cultivar Nuestros barbechos Solo en suelos vírgenes Recién desmontados No volvemos A utilizar Estas parcelas Para el mismo propósito La mejor elección En barbechos A raíz desnuda Coordine visita Con nuestros asesores Emerger Vivero de vid Teléfonos 263-4475-565 O 263-468-0559 ¿Ya estás vendiendo por internet? ¿Tenés tu tienda online? Tenés que dar el primer paso Para ingresar al mundo digital Y lo tenés que hacer Con total éxito ¿No sabés cómo? Para eso te ofrecemos Nuestros servicios Y soluciones integrales Las ventas por internet No tienen horarios Las oportunidades Son las 24 horas Los 365 días Ganá clientes De todo el país Aumentá tus ingresos Y reducí tus costos Ofrecé cuotas sin interés Y envíos gratis Posicioná tu marca Lográ que te reconozcan Y sumá seguidores diarios Que te compren Productos o servicios Podés estar en la playa En la cama O en un bar Y aún así Trabajar en tu e-commerce Vendiendo y ganando dinero Empezá hoy A vender sin límites Por internet Y solo disfrutá Ver cómo creces Generación e-commerce Te asegura el éxito De tu negocio en internet Actividad económica Lo público y lo privado Siga con nosotros Ya regresamos Con más Actividad económica Actividad económica Es auspiciado por Empresa Maipú Servicios de transportes Más de 55 años Avalan nuestra trayectoria Grupos 2 y 10 Unidades confortables Para pasajeros exigentes Servicios común Expreso y diferencial Empresa Maipú Hoy más que nunca Siempre Un paso adelante Desde 1968 Fabricamos en Mendoza Galletitas Vainillas Y alfajores De alta calidad Sol de Cuyo Portal de Cuyo Y Portal del Sol Galletas surtidas Rizadas Vainillas Y surtido de animalitos También Exquisitas pepas Pruebe nuestras tapas Para alfajores Rosquitas nevadas Y bizcochos de miel Encuentre estos productos En fábrica Sol de Cuyo Portal de Cuyo Y Portal del Sol En Diesel Campillay Nos especializamos En inyección Camon Rail De autos livianos Y pesados Somos servicio Autorizado Bosch Denso Siemens Y Delphi Consúltenos Antes de comprar Su nuevo vehículo Poseemos Un sofisticado Equipamiento De escáneres De última generación Diesel Campillay Un prestigio Bien merecido En Cuyo Juan Guillermo Bolina 277 Torrego Guaymallén Ahora en Serpol Atendemos A los afiliados De OSEP En más De 26 prestaciones De mediana Complejidad médica Brindamos Importantes descuentos Para afiliados A PAMI Serpol 38 profesionales De la salud Para brindarles Buena atención médica Serpol Más servicios médicos Atención preferencial Atención preferencial Atención preferencial Hay como me gusta El pollito de oro El pollito de oro Es de lo mejor Hay como me gusta El pollito de oro El pollito es económico Por tradición En este último bloque De actividad económica Les presentamos Una bodega Totalmente subterránea En el departamento De Luján De Cuyo Allí se logró Certificar Con la valoración B Esto implica Que la empresa Tiene un alto compromiso Con el medio ambiente Bodegas Dolium Ubican el prestigioso Espacio de Agrilo En Luján de Cuyo Lugar donde ubican Afamadas marcas Desde allí Su propietario Trabaja bajo normas Internacionales Denominadas B Corp Las que incluyen Un compromiso Transparente Con el medio ambiente Entendiendo al mismo Como La ecología Lo social Y la gobernanza Efectuada Con transparencia Y ética Para elaborar Productos Libres De componentes Que alteren Todo lo que tenga Que ver Con el ambiente Lo que uno Declara O dice Hacer No siempre Es demasiado Sostenible Entonces Ahí Me parece Que estamos Más En manos De la Conciencia De cada uno De qué es lo que Hace Con su tierra Porque uno Porque uno Puede ser Muy ecológico Puede ser Muy sostenible Puede ser Muy orgánico Biodinámico Pero si El clima No es adecuado Y como en la cosecha 16 Que al final Del 15 Ya a mitad De diciembre Había llovido El promedio De todo el verano Y que después Terminó lloviendo Prácticamente En tres meses Lo que llueve En dos años La gente Se ve forzada Especialmente Si es un pequeño Productor Que quiere ser Ambientalista Que quiere ser Ecológico Que quiere ser Orgánico Pero llueve 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 Se la pasa curando Gasta fortunas En curaciones Y después Apenas llega A recoger O a cosechar Lo que gastó En la cosecha Entonces Ahí hay un tema Importante Que genera Un punto De De Difícil Solución Y además No es solamente El producto Que uno le echa A la viña Para que La humedad No termine Arruinando La uva Sino que además Es el hecho De que hay Gasoil Hay aceite Hay un montón De temas Que perjudican El ambiente Que es la mano Del hombre La mano de obra También perjudica El sistema No es que Es todo cosecha Manual Y estamos generando Mano de obra Es equipamiento Maquinaria Que se pone En movimiento Y que todo eso Cada vez que se enciende Un motor Estamos perjudicando Al ambiente Entonces Que en el caso Nuestro Por ejemplo Esa famosa cosecha Del 16 Directamente Ni cosechamos Porque Allá A tres cuartos De diciembre A navidad Yo dije No puede ser Que estemos Curando Y curando Y curando Y yo tenía Mis vecinos Todas las noches Todas las noches Yo vivo acá En la bodega Ustedes lo saben bien Yo vivo acá Y todas las noches Estaba escuchando Los tractores Toda la noche Metaproductos De mi No digo De que vecinos Pero digamos Vecinos que dicen Ser Ecológicos Sostenibles Quizás Desde el punto de vista Macro Es decir Para el producto Pueden ser fantásticos Pero para el ambiente En general No es tan bonito Las cosas Como se pintan Los mendocinos Debemos hacer Un esfuerzo Más allá Del Malbec Así lo sostienen Desde esta Importante bodega Obviamente Tenemos que hacer Un esfuerzo Más allá Del Malbec Que eso creo Que estamos todos De acuerdo Que no hay que Focalizarse Solo Malbec Lo que pasa Que todos Preferimos Apoyarnos En el Malbec Para hacer punta Y después Obviamente La lógica Es tratar De sumarle Distintos varietales Eso es Un poco Difícil De establecer Porque el Malbec ¿Por qué Arrancó En el año 2000 O el 2001 Que empezó El boom Del Malbec? Porque nos dieron El espacio Internacionalmente Es decir El mundo Especialmente Estados Unidos Se empezó A cansar De tener Las estantarías Llenas De vino Australiano Se irá De cada vez Peor calidad Y cada vez Más Tuneado Y Le encantó La llegada Del Malbec Argentino Cuando teníamos El 3 a 1 Que permitía Exportar A valores Dólar Muy barato Y Entró Por precio Y por calidad Los taninos Del Malbec De por sí Especialmente De esta zona Que tenemos aquí Que es Luján de Cuyo Donde esos taninos Están más Delicados Más redondos Más fáciles De entender Y aceptar Tiene una boca Más agradable El Malbec Que otras Sepas En general Y de la zona De Luján de Cuyo Es donde está El Malbec Que tiene Más acentuadas Esas características De sutileza Y de elegancia Entonces creo Que el Malbec Hay que seguir apostando No hay que dejarlo atrás Porque somos líderes mundial Indiscutidos De Malbec Nosotros tenemos El 10 veces más hectáreas Que la siguiente región Del mundo Que es Caor Que es la única Caor se escribe Que es la única Que tiene una denominación De origen seria Respecto Del Malbec Y ellos tienen 4.000 hectáreas Prentadas Nosotros tenemos hoy 40.000 41.000 Según el informe Del INV De fin de año Entonces creo Que hay que apostar A otras uvas Pero no solo pensando En lo que tenemos Nosotros plantado Sino que es lo próximo Que se viene En el mundo Yo no creo Que nosotros mismos Hayamos pensado Que el Malbec Iba a tener un boom Fue algo que Nos cayó de rebote Porque vimos Que entraba El vino En Estados Unidos Rápidamente Los ingleses Que son los Más vivos de todos Obviamente También querían Aprovechar El Malbec Pero el boom Se dio con Estados Unidos Principalmente Y después Se extendió a otras regiones En el próximo programa De actividad económica Seguiremos en diálogo Con este prestigioso Empresario No se pierda Nuestro próximo programa Toda la entrevista Con este reconocido Bodeguero mendocino Sacaste ese vuelo barato Que tiene mil horas De escala Y te volvís loco Buscando un wifi gratis Para conectarte En el aeropuerto Mientras esperás Olvidate Ahora con Claro Tenés Roaming America Incluido En todos sus planes Desde 4 gigas Para que puedas Seguir usando tu Claro En toda América A precio local Ya lo sabés Si vas a viajar Con o sin escalas Tenés que tener Un plan Claro Con Roaming America Incluido Así vas a poder Navegar, hablar Y mensajear Como si estuvieras acá Si ya sos cliente Llama al asterisco 611 Y cambiate de plan En el acto Si no Comunicate al 0800 123 Claro Y pedí tu plan Con Roaming America Incluido Desde 530 pesos Por mes Claro Es simple Montemar es tu mejor opción Para cambiar dólares Euros, reales Y pesos chilenos Conocé nuestras cotizaciones En montemar.com.ar Triunfo Seguros Más cerca tuyo Un producto para cada necesidad Hogar, auto, moto, vida Praxis médica Accidentes personales Estés donde estés Podés descargar tus certificados Consultar vencimientos Y hasta solicitar Triunfo Asistencia Ingresando a TriunfoSeguros.com O descargando la aplicación Por Google Play O App Store Seguinos en las redes sociales Triunfo Seguros Más cerca tuyo ¿Cómo refrescar una tanda de comerciales En 5 segundos? Listo Sprite Born to Refresh En promoción Equipos de soldadura También Cilindros para gases industriales Y reguladores de presión nacionales Y para soldar con lo mejor Alambres y electrodos con arco Pagalos Con ahora 12 Y ahora 18 Por inauguración Nuevo local En calle San Martín 2959 de Ciudad Promo mundial Careta fotosensible de Argentina Oferta especial Máquina de soldar inverter Más un kilogramo De electrodos de regalo Sol Dexter Godoy Cruz 450 San José Guaymallé Y ahora también En San Martín 2959 Ciudad Por obras en calle Godoy Cruz Acceda por Francisco de la Reta A sólo 30 minutos De la ciudad de Mendoza Bayeretti Desarrollos Inmobiliarios Te brinda en la valle Terreno y casa propia Totalmente financiada Hasta 30 años Sin interés Bayeretti Desarrollos Inmobiliarios Construcciones en armonía Con la naturaleza Beltrán 372 Local 4 La Valle Teléfonos 494 1530 O 155 099 308 Auspició este programa Claro Es simple Agradecidos por vuestra Grata compañía En la pantalla De Canal 7 Mendoza Los invitamos a continuar Con nuestra programación Recuerden Nuestros programas Están en Youtube Y también En las redes sociales La próxima cita El domingo A las 11.30 Aquí nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!